Para Campanas Producciones nos acompaña el técnico del América Femenino, profe, bienvenido a estos micrófonos y cómo va ese proceso de reinvención, de volver a arrancar, de tomar un nuevo aire en este América Femenino con muchos nuevos talentos. Hola, buenas tardes a todos. Es un proceso que si bien es desafiante, lo estamos disfrutando y estamos empezando a construir esa sinergia de equipo que luego se traduzca en lo que siempre América Femenino ha representado, que es ser un equipo protagónico tanto a nivel nacional como internacional. A partir de eso, pues este torneo nos facilita seguir buscando esa tarea. ¿Cómo va el trabajo, profe, de promover las canteras? ¿Cómo va ese tema de promover a las chicas que están arrancando? Hemos visto que en los últimos dos partidos casi cuatro debutantes, tres en el primero, una ahorita el fin de semana en Bogotá. ¿Cómo se ha ido haciendo esa sinergia, profe, háblenos de las canteras femeninas? Por supuesto, vemos que es una idea que América traía ya desde unos años atrás, es una idea institucional, es una idea que tanto en el masculino como en el femenino se está viendo ya materializada y nos hace ilusión porque la idea, creo que esto es importante tenerlo en cuenta, Marcelo Bielsa alguna vez lo dijo, no es solamente aumentar la lista en el número de debutantes, sino cuántos de esos debutantes se consolidan. Creo que América está apostando no solamente a encontrar que esos debutantes se aumente el número, sino que esas jugadoras empiecen a tener cada vez más minutos y la idea de este plantel donde hay una gran cantidad de jugadoras jóvenes y debutantes con las que todavía quedan de mucha experiencia, pues es irles dando esa entrada paulatina y con seguridad a ese fútbol profesional. Profe, por último, ¿cree usted que América con este plantel que tiene, usted ya vio las tallas de las jugadoras norteamericanas? ¿Usted cree que tenemos plantel, que tenemos talla, que tenemos un América bien armado para enfrentar esta Women's Cup? Lo escuchaba ahora muy motivado, pero con esta, no le pregunto más por calidad sino por experiencia, como por preparación, ¿cree usted que tenemos de dónde echar mano para la Women's Cup? Hay que tener muy claro cuáles son las ventajas y las desventajas y a partir de hacer un análisis autocrítico de lo que uno posee, puede uno realmente plantearse las posibilidades no solamente con ilusión sino con una realidad. La primera desventaja tiene que ver con lo que vos decís en la parte no solamente física de biotipos sino que los números que seguramente hacen a niveles de sprints, de velocidades, a partir de la intensidad que tiene esa liga y la cantidad competitiva pues es mayor a la nuestra. Sin embargo el fútbol no es únicamente físico, también está el tema táctico, el tema técnico, el tema psicológico y a partir de esas otras dimensiones del juego vamos a buscar empezar a que esas desventajas en lo físico no se vean reflejadas en el campo. Claramente va a ser un desafío pero lo que planteamos es que desde nuestra estrategia táctica para el juego vamos a empezar a igualar el juego y ese es nuestro sueño, nuestra ilusión. Profe, la última, en 1-2-3 proyecto deportivo de América este 2024, ¿cuál es la meta deportiva? La meta deportiva es estrella libertadores, más libertadores que estrella, más cantera que títulos, ¿cuál es la meta deportiva de la América femenina? La meta en 1-2-3 sería consolidar el equipo desde las canteranas y la experiencia, dos, que esa consolidación se refleje en un juego competitivo en cada partido y tres, apuntarla eran los dos títulos.